Porque tú lloras, every time I think I para mí me rosa El tono de tu voz a mí me controla The way you want it, I got it Come and get it, get it, start it, dame mami Girl, tú sabes que te quiero a ti Amor, I wanna be into you Let me love you, I need to love you Girl, I don't need to know your name We just need to feel the same, oh yeah, yeah En tu galería de nombres quiero saber que tú llamas Ya de mi vida no te para y me love you Si quieres adelante quiero amarte y me love you Ya de mi vida no te para y me love you Si quieres adelante quiero amarte y me love you Porque tú lloras, every time I think I para mí me rosa El tono de tu voz a mí me controla The way you want it, I got it Come and get it, get it started, dime mami Girl, tú sabes que te quiero a ti Amor, I wanna be into you Let me love you, I need to love you Girl, I don't need to know your name We just need to feel the same Oh yeah, yeah En tu galería de nombres Quiero saber que tú llamas Girl, I don't need to know your name We just need to feel the same Oh yeah, yeah En tu galería de nombres Quiero saber que tú llamas Girl, I don't need to know your name Yo, you, you Oh yeah, yeah Quiero saber que tú llamas Yo, you, 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 listen Yo, you, 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 you Gracias por ver el video.